Hola que tal amigos, soy Juan Carlos de Juan Carlos es de los cocteles y el día de hoy les voy a preparar una variante más del Whisky Sour, este se llama World 8, es muy rico, es muy fácil de preparar, es bastante sencillo, bien, perfecto. Lo primero que necesitamos son 22.5 mililitros de jugo de limón, de limón amarillo recientemente exprimido, eso en nuestro shaker. Bien, después vamos a necesitar 60 mililitros de nuestro bourbon de elección, yo estoy utilizando el buen Jim Beam. Que ya casi se acaba, por cierto, tengo que comprar más. Después vamos a agregar 30 mililitros de nuestro jarabe de azúcar de elección, yo estoy utilizando pues jarabes tapativos, ¿no? Que si está en Guadalajara, es muy fácil de conseguir, yo lo conseguí en Vinos América. Pero no usen la madre y la añade, si a mí no me gustó, no se los recomiendo. Pero pues, si no me quieren hacer caso, simplemente no me dejan caso. Finalmente vamos a agregar 7.5 mililitros de granadina. Perfecto. Ok, vamos a agregar unos cuantos hielos a nuestro shaker. Vemos que dos. Ok, bien. Sellamos bien. Y agitamos por 12 segundos. Siempre se me va la cuenta. Damos unos cuantos golpes. Ponemos el colador. Y servimos. De pasada, le vamos a agregar nuestros hielos de acá. Con cuidadito. Ok, ahí cayeron los dos. Y de ahora mismo vamos a colocar una ruedita de naranja. Y una cerecita coctelera. Y ahí tienen amigos, un Warp 8. Riquísimo. Este es un coctel dulce. Es un coctel muy fresco, muy rico. No tiene tanta graduación de alcohol. Digamos que lo único que tiene de alcohol es el bourbon. 60 mililitros. Pero el jarabe de azúcar y la granadina, y además el jugo de limón, hacen que sea un sabor totalmente delicioso. Exquisito. Y se siente todavía algunos toquecitos que le dejó mi cerecita. Pero bueno amigos, este fue el video de hoy. Muchas gracias por verlo. En la descripción siempre pongo la receta, por si no lo sabían. Y si ya lo sabían, pues que la chequen. Se preparen su coctel. Y si gustan también etiquetarme en las publicaciones que hagan de cocteles, con mucho gusto las reposteo desde mi Instagram. Pero bueno amigos, muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos para la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!